Positos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo Cómo hacer pa' no No, 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 no mojito No, 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 no Ay, Lordson, wait, baka may motor de tiyan Oh, no, no, no No, 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 no No, no, no 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 Gracias por ver el video.